Así es, Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Los saludamos en directo desde Bosa por venir en inmediaciones de la Universidad Distrital Cede Bosa porque se registraron varios hechos de vandalismo esta tarde con dos buses zonales vandalizados. Registramos cómo quemaban uno de ellos prendiendo fuego en sus llantas. Incluso a esta hora aún vemos fuego, un poco de los estragos de esta complicada jornada de alteración de orden público en este punto de la capital que se extendió hasta hace más o menos una hora y congestionó todo este sector. Algunos integrantes de la Universidad Distrital aseguran que la movilización social se debe al asesinato reciente de dos jóvenes, Camilo y Camila, líderes culturales de la localidad que pertenecían a colectivos de hip-hop en este sector. La afectación en movilidad fue la otra noticia que conmocionó a la localidad pues dejó 13 rutas del SITP que tuvieron que activar desvíos y se mantiene el bloqueo en este momento en la carrera 95A con calle 54 Sur a causa justamente del fuego que vemos a esta hora. Nosotros les tenemos un balance de toda la tarde. Este fue el sonido que alertó esta tarde a los vecinos de la localidad de Bosa. Nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y un grupo de encapuchados. La jornada dejó como saldo dos buses del SITP vandalizados. Yo iba pasando ahí por la zona de la universidad y unas tareas, todos encapuchados, con barilas y con bomba molotov, bajaron de manera forzada al conductor del SITP, le prendieron candela a las llantas y ya cuando iba camino para mi casa, cogieron el bus, se subieron y lo ubicaron dentro de la entera principal de la universidad. A uno de los buses a las 2 y 49 de la tarde bajaron los usuarios y al conductor pusieron fuego en las llantas y le rompieron todos los vidrios. Desde Transmilenio rechazamos estos actos. La escena estuvo llena de bombas molotov, aturdidoras y tres tanquetas de la Ondemo. Desde el techo de la universidad distrital Cedebosa, un grupo aislado lanzó objetos contundentes. El distrito anunció medidas contra los responsables. La Alcaldía Mayor de Bogotá ha pedido a la policía metropolitana su identificación, su captura y judicialización. Estos delincuentes atentan contra la vida de los ciudadanos, ponen en riesgo la infraestructura de la ciudad y afectan la vida cotidiana de los habitantes. Gran parte de la comunidad universitaria asegura que la movilización social se da en contra de la policía y las autoridades por el asesinato de dos jóvenes líderes culturales en la localidad la semana pasada. Los dos chicos eran del bicho. El bicho es como un grupo de la universidad. Ellos llevan como haciendo una disputa por la zona también, porque la zona también son de los estudiantes de la universidad. Y tengo entendido que por temas de los grupos, del narcotráfico y todo eso, pues los mataron. Se trata de Camilo Sánchez y Camila Hospitia, pertenecientes al colectivo DistriStyle. La comunidad denuncia el entorno inseguro de la universidad, pues aseguran que está controlado por bandas de microtráfico que ya han asesinado varias personas, como también lo ha asegurado el presidente Petro por medio de sus redes sociales. Profesiones de microtráfico, 20 superpacientes y todo eso, la zona se ha vuelto últimamente muy peligrosa. Arreo desde principios de año hasta ahorita han muerto aquí en el sector 10 personas por esas presiones. Las últimas dos víctimas lamentablemente fueron los dos jóvenes. Trece rutas zonales se vieron afectadas y tuvieron que realizar desvíos. El bloqueo se mantuvo durante varias horas de la tarde en el sector de Bosa por venir en la carrera 95A con calle 54 Sur. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.